Hola, amigos. En este vídeo conoceremos qué y cómo actuar. Antes, durante y después de un movimiento telúrico o sismo. 1. Medidas de previsión. Revise el estado de las instalaciones de gas, agua y sistema eléctrico. Corrija las deficiencias. Mantenga libre de obstáculos, pasillo y puertas, y cambie de lugar objetos o muebles que le puedan lastimar o caer encima, sobre todo cerca de las camas. Establezca un plan de emergencia y evacuación familiar, no necesariamente escrito. Reúnase con su familia y vecinos para planificar acciones de prevención y de respuesta. Tenga un maletín para emergencias, de preferencia una mochila, fácil de llevar en casos de evacuación. Coordine previamente con la administración del edificio para contar con luces de emergencia, extintores operativos, que los pasadizos de acceso a zonas de escape y que las puertas, que conduce a las escaleras de escape, se puedan abrir hacia afuera y estén libres de obstáculos, como macetas. No utilice los ascensores para salir. 2. Durante el sismo. Conserve la calma en todo momento, evadue la situación y ayude a los, demás. Ejecúte lo practicado. Aléjese de las ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación. Si no puede salir, ubíquese en una de las zonas de seguridad previamente identificadas, hasta la evacuación. Lleve consigo su maletín de emergencias. Trate de hacer el triángulo de la vida, más adelante le explicaré a detalle y por qué hacer este tipo de maniobra. 3. Después del sismo. Revise si el inmueble está habitable y si el suministro eléctrico, así como las conexiones de gas y agua, están en buen estado, a fin de evitar incendios o inundaciones. Solo haga uso de su linterna. No encienda fósforos ni velas. Para comunicarse, use mensajes de texto. Llame por teléfono solo si es necesario y por breves instantes. Acuda al punto de encuentro previamente establecido, con sus hijos y familiares, una vez concluido el sismo. Si está en zona costera, aléjese de la playa lo antes posible para evitar un eventual tsunami. En lo posible, evite mover personas heridas o con fracturas, sin ayuda profesional, salvo que corran peligro de lesiones mayores. Fuente. Gracias a peru.com. Como había dicho antes conozcamos lo que es el triángulo de la vida. El triángulo de vida es un espacio que se forma al lado de los objetos como sofás u otro tipo de muebles, cuando el techo cae sobre ellos. Importante que sea resistente para que no se comprima cuando el techo o la pared caigan encima y, cuando un edificio colapsa, el peso del techo cae sobre los objetos o muebles, aplastándolos, pero queda un espacio vacío al lado de ellos. Este se denomina triángulo de vida. Cuanto más grande es el objeto, cuanto más pesado y fuerte, menos se va a compactar. Cuanto menos el objeto se compacte por el peso, mayor es el espacio vacío o agujero al lado del mismo, y mayor es la posibilidad de que la persona que está usando ese espacio no sea lastimada. Cualquier persona puede sobrevivir en un agujero pequeño, cerca de un sofá, cerca de cualquier objeto grande que será aplastado, pero siempre quedará un espacio vacío a ambos lados del mismo. Los edificios de madera son las construcciones más seguras para estar durante un terremoto. Y eso por una simple razón. La madera es flexible y se mueve con la fuerza de un terremoto. Espero que esta información sea provechosa para ustedes. Y cuando suceda un sismo que Dios no lo quiera. Pero sepan qué hacer en todo momento. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.